ha caído en un lío sin el querer alguien dijo que johnny ave está vivo entonces creo que quien empezó a decir eso fue tony grafful si mal no me equivoco si me equivoco discúlpeme para que no me quieran comer más nada un desinformado mi amor estoy diciendo más o menos más o menos que no sé exactamente pero tony grafful fue una de las personas que mencionó que johnny ave estaba vivo quiero aclarar el johnny ave fue uno de los personajes más siniestro que tuvo en la era de trujillo lamentablemente un torturador un criminal un asesino y lo peor que como ser humano pudo haber existido era una bestia un animal que hablaba lamentablemente pero estaba bajo el cobijo de la era de trujillo bien lo aclaró sencillamente para que sepan algunos que quizá no no tienen fresca la memoria no lo saben quizá muchos jóvenes quién era johnny ave qué ocurre este personero que logró de garitarse cuando la era de trujillo cuando estaban cuando se estaban lambiendo a todos los que eran trujitas los trujitas él se de garito dicen que el tipo está en haití que lo vieron entonces como un grupo el grupo que ha dicho que johnny ave está vivo llegó un momento que se sintió acorralado porque 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 mentira tiene que dar prueba alguien dijo si el maestro rafael solano lo vio solano dice no espérate no me hagan eso el celular del barrio solano reventándose con llamada por todos los lados el mundo quiere entrevistar al barrio solano está ronco de aclarar yo no lo vi no me deje sorollarte que no son míos el maestro solano dice que el vino de viaje aquí y que le dijeron hay una invitación para una cena una actividad un asunto en haití y los músicos de él fueron dijo sí y él dice el que él no pudo ir y dice que no los músicos allá se encontraron con johnny ave qué problema y él dice pero que los músicos fueron porque yo no fui yo no tienen que estar aclarando ahora dice que el auto ocultador es peor como quiera porque el dominicano no se rinde dijeron que sí solano dijo que no y ahora dice que el auto ocultando no quiere decir ahora no lo quiere decir que es una trama oigan lo que era rafael solano dice aquí dice uno de mis músicos que tocaba la tambora jesús benítez que le decíamos cacho me contó luego que mientras estaba en haitillones ave los invitó a que fueran a su casa en puerto príncipe a comer y a tomar traje va a seguir la vaina solano cuando pregunto sobre lo que trataron me dije me dijeron los músicos que no le hicieron caso a nada que se cogieron la comida del tipo y se fue o sea que ellos ellos fueron el tipo limitó ellos fueron a la casa de él se bajaron la comida del que se supone que yo ni a ver se bebieron la bebida y que él le iba hablando y que yo le pusieron una fábula porque ahora ahora como tu prueba que no hay varias historias y ahí está solano otra vez aclarando que no oye ya por donde va la vaina ya le pegó a los músicos yo no lo vi ahora fueron los músicos míos que lo vi nosotros como país tenemos poca suerte porque cada vez que un americano dice que vio a michael jackson se dura 15 días hablando del tema aquí el tema de johnny ave el maestro solano muere mañana bueno no hicieron caso lo de hitler en bánica tú crees que le van a hacer caso a johnny ave que fue por lo menos dame el favor aquí el periodismo nos está bajando yo seguimos con el mañana